Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy es miércoles 14 de junio. La semana pasada, también más o menos hace una semana, concretamente el jueves de la semana pasada, tuvieron los exámenes de BAU, los nuevos exámenes de BAU, la opción de economía, que en este caso era una opción que no era dentro de la parte de las cuatro genéricas, sino que era dentro de las específicas. Como profesor, bueno, pues la verdad que respecto al tipo de examen que vamos a ver ahora, y luego os voy a poner los criterios de valoración que aparecieron ayer o antes de ayer como guía, que utilizarán los compañeros que van a evaluar, bueno, pues bastante contento, porque aunque sigue verdad que el sistema cambió aquella forma de una primera parte en la que eran cuatro puntos de práctica y el resto de la teoría, bueno, pues en este caso el esquema son, como veis aquí, son cinco preguntes pero si sumamos luego, vamos a ver que de la parte práctica son incluso más puntos que en otras ocasiones, ¿no? Y dentro de la, digamos, de lo que yo la profesión, o en mi caso, bueno, pues contento por lo que cayó, no cayó nada raro, y os informo que ahí en este mismo canal hay una sala expresamente dedicada a los antiguos exámenes de PAU, creo que son 24 vídeos en los que vais a ver exámenes muy parecidos, incluso alguna de estas preguntas se repite, y también vais a ver, bueno, pues una sala que ya la de economía de la empresa de segundo de bachiller, en la que hay no sé exactamente cuántos vídeos hay, pero, pues aparecen pequeñas píldores como en cinco minutos que más o menos coinciden con algunos de estos epígrafes con los que podéis complementar todo este tipo de situaciones y cuestiones, ¿no? Tanto si sois compañeros como si sois alumnos, os tiene un recurso que, bueno, pues se utiliza, pues sencillamente para ayudar, ¿no? No tiene otro sentido. Entonces, a partir de hoy abriremos una sala nueva que serían exámenes de PAU, en la que, bueno, pues pondremos lo que fuera reunión de PAU, que sería el primero de todos, y luego pondremos este, que sería la opción A, como veis, esta sería la opción A del examen de economía de junio de 2017, como veis aquí, y sería en la parte no general, sino sería la específica, aquellas personas que viven a por una nota determinada porque necesitan una nota más alta de la más alta, ¿no? Bueno, vamos a lo que es la opción A, que es lo que nos interesa. La primera pregunta tiene dos apartados, dice el apartado A, vamos a la primera pregunta, y al apartado A, que dice ¿qué sucederá en una empresa donde no existe patrimonio neto? O sea, no existe neto, ¿no? ¿Qué relación existe entre estos casos, entre los activos y el pasivo total de la empresa? Bueno, pues si no tiene un patrimonio neto, los activos y el pasivo, evidentemente, serían iguales, porque recordar que el neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Si lo queremos dibujar, hacer un esquema gráfico, bueno, pues esto sería el activo, y generalmente la masa patrimonial de pasivo, esto sería el exigible, o pasivo, exigible a largo y a corto plazo, o pasivo, y esto sería el neto, luego, si esto que está aquí es cero, todo sería exigible, todo sería pasivo de la empresa, con lo que el activo sería igual al pasivo, no habría recursos propios, no habría ni capital, ni reservas, ni ningún tipo de aportaciones, de lo que pertenecía a lo que se llama financiación propia, ¿no? Esto, como veis, vale dos puntos, esto que dijimos aquí serían dos puntos, ¿no? La segunda parte, que llega 1,5, sería una empresa adquiere una máquina, y su valor actual neto, esto ya sería el caso de el BAN, vamos a poner aquí de lado, el BAN, sería 200. Recordar que el BAN, vamos a poner aquí la fórmula, el BAN era aquel criterio dinámico, que nos hacía que menos A, que es el de un desembolso inicial, más Q1 partido de 1 más K, más Q2 partido de 1 más K al cuadrado, más puntos suspensivos, Qn, que sería el número de años, partido de 1 más K elevado a la N, bueno, pues, este sería la N, pues, este sería un elemento que nos sirve para saber si una inversión, en este caso de una maquinaria, es buena o mala, y siempre serían buenas aquellas inversiones cuyo BAN es mayor que 0, es positivo, ¿no? Bueno, pues, el criterio de la tasa de actualización sería el 10%, que sería el 0,1, que iría en los denominadores correspondientes a la 1, a la 2, a la 3, así, sucesivamente hasta la N, o hasta el número de años que sea, ¿Cómo se interpretan estos datos? Bueno, pues, evidentemente que, según esta tasa, según los datos que tenemos, no tenemos ningún flujo de caja, ni nada, pues, el BAN es positivo, luego es bueno, ¿Aceptó la empresa accediendo a la maquinaria? Bueno, pues, supuestamente sí, no sabemos si existe otra inversión que pudiese tener un BAN mayor, o un BAN menor, pero con los datos que tenemos, la empresa acercaría, porque el BAN es positivo. Bueno, esto sería 1,5, vamos a pasar a, el segundo ejercicio, como veis, dice, la empresa Hansley Gretel, tienen, idéntico, un BAN de rentabilidad, un BAN de rentabilidad, recordar que era aquel punto, en el cual, la empresa tenía, empezaba a tener beneficios, el beneficio era igual a cero, ¿no? El punto umbral, era aquella cantidad, que llamamos, cuasterisco, en el cual, el beneficio era igual a cero. Si dibujamos la gráfica, yo siempre recomiendo dibujar la gráfica, estos son los costes fijos, estos serían, los costes variables, los costes totales serían estos, que son costes fijos, más costes variables, y si el ingreso total, es esta, que ponemos aquí, que la podríamos, haber pintado otro color, esto sería el ingreso total, bueno, pues el punto umbral, sería esta cantidad, que está aquí, que sería, a partir de la cual, el plan empresa empieza a tener beneficios, porque los ingresos son únicos, a los casos, ¿no? Luego, ¿qué nos dice? Debido a un cambio, en el proceso productivo, la empresa Hans, SEA, disminuye los costes fijos, con lo que, estos costes fijos, que aparecen aquí, en esta gráfica, bajarían, bajarían, y, ¿qué sucedería con el umbral de rentabilidad de Hans? Bueno, evidentemente, al bajar los costes fijos, recordar que, el beneficio, es igual a, ingreso total, menos coste total, por lo que es lo mismo, precio de venta, por cantidad, menos, costes fijos, más costes variables, si los costes fijos, que están aquí, disminuyen, evidentemente, este, está, este umbral de rentabilidad, que sería, costes fijos, partido del precio de venta, menos, precio, de venta, menos precio de compra, pues, evidentemente, el umbral de rentabilidad, disminuiría, o sea, empezaría a ganar pasta, con lo que, en este caso, Gretel, tendría que vender, para empezar a tener, beneficios, ¿no? Al nivel de lo que, Hans producía antes, y Gretel produce ahora, Gretel empezaría a ganar dinero, pero Hans, ya estaría ganando dinero, porque los, eh, costes fijos, disminuirían, ¿por qué? Pues, por esa razón, que decimos, no, si los costes fijos, menores, empezaría a tener beneficios, primero, dos puntos, como veis, no hay nada nuevo bajo el sol, todas las cosas son muy parecidas, todas las cosas son muy similares, a las de otros años, ¿no? Pregunta 3, bueno, pues, la pregunta 3, nos dice, explica dos ventajas, para la empresa, derivadas, de las actuaciones positivas, en lo que es la esfera social, y medioambiental, bueno, pues, eh, podemos hablar, desde lo que es el punto de vista de la imagen corporativa, desde lo que puede ser, eh, la competitividad, respecto, a otras empresas, que se dedican a lo mismo, desde lo que es, la mejora, del entorno, social, pues, por ejemplo, si se potencia la cultura, si, si se potencian, en métodos, saludables, si se potencian, métodos logables, de alimentación, o lo que sea, eh, por ejemplo, podemos hablar de, mejora, de, el entorno, medioambiental, y, entre otras cosas, también, estamos hablando de la pasta, pues, que, eh, no habría multes, por dañar el medioambiente, y también, y se incrementaría, en el fondo, lo que es importante, que son, las ventas de la empresa, bueno, como veis, piden dos, y aquí dimos, pues, creo que cinco o seis, ¿no? Explica tres factores, que determinan la dimensión, de la empresa, esta y una pregunta, que aparece, en el tema, yo creo que dos, de la programación, de la asignatura, en la que se habla, de, eh, criterios de localización, y de dimensión, la localización, era, que hacía, que la empresa se situase, en un sitio determinado, y la dimensión, como se medía, la dimensión de la empresa, bueno, pues, existen, varias posibilidades, vamos a poner aquí, pues, según las ventas, segunda, según el número de clientes, según los beneficios que tenga, según lo, el neto o recursos propios, o según el patrimonio, o elementos del activo, que, eh, el activo de los edificios, lo que sería el activo no corriente, que la empresa tenga, si os dais cuenta, sumamos una, dos, tres, cuatro, cinco, y en este caso, nosotros nos pedían tres, ¿no? Pues, eso sería, uno con cinco puntos, recordad, que estos son los criterios, que se hacen para ver la dimensión de la empresa, el volumen de ventas, el volumen de beneficios, el número de clientes, el neto de la empresa, y también, o sea, el capital de la empresa, y también el conjunto de, eh, pues, elementos de inmovilizado, edificios, vehículos, maquinarias, que la empresa tenga, ¿no? Y vamos a la última, y no por ello menos importante. La empresa de Azaspi, una fábrica de zapatos de tela, vendidos en toda Europa, bien, tiene una política de comunicación externa, o de promoción, dentro de lo que se termina, política de marketing, señala, dos variables, que pueden optar a la empresa, o que pueden ser equipados. Recordad que el marketing mix, vamos aquí, ya podemos hacerlo, vamos a hacerlo, más de lo que nos piden, el marketing mix, eran las estrategias, lo que se llaman, las cuatro P's del marketing, ¿no? Bueno, pues la primera sería el precio, pues por ejemplo, yo digo, pues entro con precios, o voy a hacer precios bajos, o hago promoción de precios, o hago unos precios descontados, o hago unos precios psicológicos, o hago una discriminación de precios. Esto respecto al precio. Bueno, producto, bueno, pues el producto, puedo hacer una promoción, dar más por, por el mismo precio, puedo hacer un cambio, en sus calidades, puedo hacer una variación, en el físico, en el propio físico del producto, en el envoltorio, en el embalaje, en lo que sea, o puedo hacer, bueno, pues una segunda marca, recordad el caso de las segundas marcas, ¿no? ¿Qué más elementos tenemos dentro de las cuatro P's? Bueno, de las cuatro P's, bueno, pues la localización, o distribución, que en inglés se dice place, por eso, y sería la tercera P, que podría ser, bueno, pues si yo hago una estrategia de, pues, de integración vertical, de integración horizontal, perdonad la letra, pero bueno, como lo voy hablando, tampoco pasa nada, ¿no? una estrategia de, de promoción a los intermediarios, a los gatekeepers, o a quien sea, ¿no? Y, ¿cuál es la última que nos queda? Bueno, pues, propiamente dicha, la promoción de ventas, que también está relacionada, con hacer promociones a, a, a los vendedores, a los intermediarios, o podríamos hacer, bueno, pues lo mismo que decíamos antes, respecto, a, el producto, pues, dar más por el mismo precio, hacer, lleve, lleve tres y pague dos, o, bueno, pues, hacer regalos, hacer cualquier tipo de, eh, acciones puntuales, recordad que las promociones, que pueden ser, eh, pull and push, tienen que ser, en corto periodo de tiempo, porque si no, se pueden convertir en coleccionales, ¿no? Bueno, esto que tenemos aquí, pues, para que veáis, que, que aparece también, recogido, en lo que serían los criterios específicos de corrección, que aparecen aquí, pues, para que veáis que, el que os acaba de poner este vídeo, no miente, y dice, la pregunta uno, que era aquella del, del neto, se relaciona con el estándar de previsaje evaluado, detecta, mediante ratios posibles, desajuntas de equilibrio patrimonial, sobrecia, empalacamiento de la empresa, bueno, es decir, el apartado, tiene un valor máximo en un punto, si responde correctamente a la pregunta, de que sucederá, y un punto adicional, si detecta la relación entre activo y pasivo, evidentemente, el activo y pasivo serían iguales que acabamos de decir, ¿no? El apartado B, se relaciona con el estándar de aprendizaje, conoce, enumerados, los métodos estáticos, para hacer recuperación, dinámicos, criterios del valor actual neto, que sería este, para seleccionar y valorar inversiones, el apartado tiene un máximo 1,5 puntos, se considera 0,5 por la adecuada interpretación de los datos, que lo hicimos, 0,5 por la respuesta, si acertó o no, evidentemente se acierta, y 0,5 puntos adicionales, si se explica por qué adecuadamente, bueno, hemos dicho que, era un BAN, que se, los BAN determinaban que la inversión era buena, si era positiva, y en este caso, como era positiva, se acierta, ¿no? La pregunta 2, se relaciona con el estándar de aprendizaje, reconoce el umbral de rentabilidad necesario, para la supervivencia de la empresa, el apartado tiene un valor máximo de un punto, si es capaz de prever que sucederá, y un punto adicional, si puede razonar el porqué correctamente, vamos aquí atrás, para que veáis que, evidentemente, con esta gráfica, y con todo lo que hicimos, y con esto que está aquí, pues razonamos a más de lo que se nos pide, ¿no? La pregunta 3, se relaciona con el estándar de aprendizaje, denominado, analiza, la relación entre empresa, ciudad y medio ambiente, valora efectos positivos y negativos, de las situaciones de la empresa, que es la ciudad ambiental, la puntuación máxima, de esta pregunta, es de un punto, cero punto, por citar, y explicar cada una de las ventajas, como nos pedía 2, dimos, creo que 5 o 6, si puntuase más, pues sacaríamos más, la pregunta 4, se relaciona con el estándar de aprendizaje, determinado, describe y analiza las diferencias, entre factores de localización, y dimensión de una empresa, así como valorar la trascendencia futura, de la empresa en dichas decisiones, se valorar a 1,5 punto, 0,5, por la explicación, de cada uno de los tres factores, habíamos dicho 5 o 6, luego valían cualquiera, ¿no? Y la 5, se relaciona con el estándar de aprendizaje, o a luego, denominado, identifica y adapta, cada caso, concepto, las diferencias estratégicas, enfoques de marketing, el apartado, tendrá una puntuación máxima, de 1 punto, 0,25 por cada una, de las variadas que se han citado, nosotros citamos las 4, y pusimos un ejemplo de cada uno, el apartado B, se relaciona, el apartado B, me lo había saltado, y lo vamos a hablar ahora, dice, la empresa Zaspi, que fabrica zapatos, vendidos en toda Europa, tiene muy en cuenta, la organización formal, ¿qué es la organización informal? Indica dos de sus características, bueno, informal era aquella, que no estaba relacionada, con la propia empresa, y que dependía, de la amistad, entre los trabajadores, el típico ejemplo, ya aquellos, capítulos, que se llaman de cámara café, en la que se reunía, todo el mundo, delante de, de una cámara, y, bueno, pues hablaban, de sus cosas, bueno, pues esto, y es lo que llaman la organización informal, y que la empresa debe, valorar siempre, luego con esto, como veis, tenemos solucionado, todo lo que sería, el apartado A, el examen de, la EVAU, y, seguiremos para, bueno, pues poniendo, para, el apartado B, en otro vídeo, que subiremos hoy, o mañana, como veis, no hay nada nuevo bajo el sol, son todo, cosas muy, muy fáciles, muy sencillas, y, espero que todos, tanto mis alumnos, como los alumnos, de los compañeros, no hayan tenido ningún problema, para solucionar, como siempre, muchas gracias, desde este nuevo canal, que llamaremos, exámenes de BAU, y hasta otra ocasión, muchas gracias, muchas gracias.